Bueno, vamos a tratar hoy viernes, que finaliza la semana, dos temas y los que resulten a partir del diálogo con ustedes, el diálogo de todas las mañanas, libre, transparente, sin censura. Vamos a tratar, les decía, dos temas. Primero, quiero abordar el asunto de la exoneración del general Cienfuegos, quiero fijar la postura del gobierno que represento y posteriormente vamos a informar sobre el plan de vacunación. Cómo ha continuado vacunándose a los trabajadores de la salud, los que están salvando vidas en los hospitales COVID, cuál es el avance que tenemos y vamos a poder comunicarnos con con algunos estados del país. Bueno, como ustedes saben, ayer la fiscalía tomó la resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos. Es un asunto que le correspondió básicamente a la fiscalía resolver, pero de una o de otra manera tiene que ver con el gobierno que represento, es una decisión que toma la fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda. Porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate, lo más importante es la verdad y la justicia. Entonces, ayer resuelve la fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA. Quiero leer primero el boletín de la fiscalía. Todo esto lo hago primero para que haya toda la información, que la gente cuente con toda la información, sobre todo los mexicanos, que sepan por qué la fiscalía está actuando, cómo lo ha decidido, que se tenga toda la información, no ocultar absolutamente nada. Y también para que con la información podamos salir al paso a los adversarios nuestros y a los representantes de grupos de intereses creados que están empeñados en atacarnos para que se piense que somos iguales y que no hay ningún cambio y que nosotros somos encubridores y que somos cómplices y que somos también peleles de grupos de intereses creados y de gobiernos extranjeros. Entonces, para que quede claro de que nosotros tenemos una representación que nos otorgó el pueblo de México y que la ejercemos con independencia, vamos a informar sobre este caso. Dice el comunicado, desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América, DEA, inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana una investigación de delitos contra la salud en donde se involucraba al entonces secretario de la Defensa Nacional General de División Salvador Cienfuegos Cepeda. Dos, esa investigación la continuó ese organismo, es decir, la DEA, que combate a las drogas en el gobierno norteamericano durante la presente administración sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso. Tres, el 15 de octubre de 2020 agentes policíacos de ese organismo norteamericano, la DEA, detuvieron al general mexicano Salvador Cienfuegos Cepeda en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso por delitos contra la salud y lavado de dinero. Cuatro, después de cinco semanas de haber sido detenido el general Cienfuegos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le solicitó a la jueza que conoció del caso en ese país que desestimara los cargos en contra de dicha persona y la jueza federal correspondiente estimó procedente tal petición. Cinco, durante el lapso de su detención y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a ese caso. Seis, el 18 de noviembre de 2020 el general Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas al Ministerio Público Federal Mexicano, que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades norteamericanas y la investigación en México se encontraba en su fase inicial. Siete, el 9 de enero de 2021 el señor general Cienfuegos reconoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente como corresponde a esa fase procesal. Ocho, a partir de esa fecha dicha persona, es decir, el general Cienfuegos, ha aportado sus elementos de prueba y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso. Nueve, del análisis correspondiente se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Cepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. Diez, tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso. Once, del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público. Por los motivos anteriores y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, ha determinado el no ejercicio de la acción penal en favor del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Este es el comunicado de la Fiscalía. Entonces, para despejar dudas, malos entendidos, le he pedido a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que haga la relatoría desde que nos enteramos de la detención del general Cienfuegos, incluyendo la nota diplomática que enviamos al gobierno de Estados Unidos, la respuesta del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía General, la información que envió la DEA y la decisión que se tomó de entregar toda esa documentación a la Fiscalía General de la República. que Marcelo exponga. Yo sólo agrego que he dado instrucciones también al secretario de Relaciones Exteriores que hoy mismo, lo más pronto posible, se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió del gobierno de Estados Unidos completo para que pueda ser consultado, revisado, investigado por quien lo desee transparencia plena si el gobierno de Estados Unidos, la DEA responde de que sí tiene pruebas de otro tipo entonces también lo daríamos a conocer. Pero la Fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos. ¿Por qué hicieron esta investigación así? Sí, sin sustento, sin pruebas. También quiero aclarar que aun cuando ya llevaba mucho tiempo con la investigación, detienen al general detienen al general antes de las elecciones. Antes de las elecciones había estado había estado de visita con su familia igual. A lo mejor no habían terminado de investigar o ya tenían la investigación y no consideraban de que era el tiempo. Todo esto hay que aclararlo. por eso nuestro interés en que se conozcan todos los detalles. Vamos a escuchar al secretario de Relaciones Exteriores. Con su permiso, señor presidente, compañeros secretarios, compañeros subsecretarios, señores, señores, mucho gusto saludarles, muy buen día. Bueno, referirme a lo que me ha solicitado el señor presidente. Como ustedes saben, fuimos informados de la detención del general Cienfuegos. Esto ya lo relaté en una ocasión anterior. El primer tramo de la actuación del Estado mexicano por conducto de esta secretaría que encabe eso y en particular del consulado en Los Ángeles y los consulados en Estados Unidos fue asegurarnos de que el general Cienfuegos, como cualquier ciudadano mexicano, tuviese la representación legal y el debido proceso. Debido proceso. Costó trabajo y muchas horas, cosa inusual desde que se efectuó su detención. Lo hizo notar así la consul de Los Ángeles, Marcela Celorio. Pero finalmente pudimos garantizar en ese primer tramo esto. Pedí una llamada con el fiscal general de los Estados Unidos. Tuve una reunión con el embajador de los Estados Unidos en México. Se envió nota diplomática en síntesis, en esencia, para decir manifestamos nuestra inconformidad porque una operación de esta naturaleza se había llevado a cabo sin conocimiento de las autoridades mexicanas, dada la relevancia de la persona sujeta a esta aprehensión. Había sido el secretario de la Defensa Nacional. Y siguió la reflexión entonces con quienes hablé de decir bueno, si México y Estados Unidos son aliados en la lucha contra el narcotráfico, ¿cómo puede eso ser compatible con que detengas a un alto oficial de quien se trate sin previo conocimiento y acción conjunta con tu aliado? Eso no es una alianza en ningún país del mundo. Piensen ustedes qué sucedería si el gobierno de Estados Unidos detiene al secretario de la Defensa de Francia o de Alemania o de Inglaterra que son sus aliados en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Pues con más razón en el caso de un vecino, de tu vecino principal. Digo esto porque la lucha contra el narcotráfico en México son miles de muertos y no sólo en razón de una alianza estratégica entre ambos países, sino por todo lo que le ha costado a México este tema. México tenía todo el derecho y Estados Unidos la obligación de haber compartido esa información y no lo hizo. Y eso es un antes y un después. La relación entre los aliados se basa en dos elementos principales, además de la coincidencia de objetivos, en este caso la lucha en contra de la delincuencia organizada. La primera en la comunidad de objetivos y la segunda en la que descansa es el respeto mutuo y la confianza. Si no, no puede ser aliado. Primer punto entonces que hicimos notar y así lo expresamos en todos los ámbitos. Respuesta. Bueno, es que hay cargos criminales muy delicados. Sí, pero me debiste haber informado porque ¿por qué no me informaste? Bueno, entonces, planteamiento. Compartamos los elementos que tienes en contra de la generación de Fuegos. ¿Cuáles son? Porque México si se cometieron ilícitos, si se protegió a la delincuencia al más alto nivel, no va a consentir en ser cómplice y callar y no hacer nada sobre ello. Entonces, si hay elementos importantes que tú tengas, Estados Unidos, independientemente del curso procesal que tome el tema del detenido Salvador Sin Fuegos, México debe conocer todos los testimonios y elementos porque son hechos que ponen en peligro o pueden poner en peligro toda la estrategia y la seguridad de México. Voy a hacer un símil si ustedes me permiten. Si México tuviese conocimiento de una organización terrorista basada en México con algún tipo de protección en Estados Unidos de algún funcionario y nosotros no le dijéramos nada a Estados Unidos, detuviéramos a los integrantes de su organización y no le compartiéramos a Estados Unidos esa información, Estados Unidos con toda razón me diría o nos diría a los mexicanos oigan, esto nos puede poner en riesgo en Estados Unidos, danos la información con toda razón entre aliados. Nosotros nunca le hemos negado a Estados Unidos la información que corresponde a su seguridad. Bueno, entonces, esos fueron los planteamientos principales. en la segunda llamada que yo tuve con el señor fiscal general de los Estados Unidos, el señor William Barr, a quien reconozco que tuvo una actitud muy seria y muy abierta y muy, diría yo, cercana a las preocupaciones de México porque me dijo yo valoro mucho la cooperación con México, entiendo lo que estás diciendo, lo que están diciendo ustedes. Dijo, voy, perdón, en la primera, no en la segunda, en la primera llamada me dijo, voy a mandar los elementos que tenemos y efectivamente para la segunda llamada ya habíamos nosotros recibido el día anterior o dos días antes los elementos que mandó que son copias fotostáticas de las carátulas de celulares con llamadas, con intercambio. En ese tiempo yo supongo con una plataforma Blackberry y ¿qué fue lo que manifestamos ahí los testimonios? Decir, bueno, mira, en México de previo y especial pronunciamiento con estos elementos que ustedes están enviando no podríamos nosotros sujetar a proceso, es decir, lograr que un juez de control vincule a proceso a un detenido, no se podría. Pero agradecemos mucho que nos lo hayan mandado. Entonces, me comunicó el fiscal general, vamos a enviar a Cienfuegos a México para que ustedes hagan la investigación y hagan el proceso en función de lo que en ese momento informé, que es el valor que tiene la cooperación y la Alianza de México en esta materia. Bueno, enterado el señor presidente de estos hechos y estas conversaciones como debe ser, inmediatamente me pidió que por favor le turnéase yo al fiscal general de la República, cosa que hicimos inmediatamente. Todo lo que recibimos, todo, incluyendo desde luego la referencia y síntesis de las llamadas que acabo de referir. Y eso se puso en manos de la Fiscalía General de la República y finalmente, como ustedes saben, llegó Salvador Cienfuegos a México y se le sujetó a proceso. ¿Qué nos informó ayer la Fiscalía General de la República? Bueno, nos enteramos su servidor por este boletín, no he hablado con los funcionarios de la Fiscalía, pero ¿qué es lo que dice el boletín? ¿Qué es lo que dice en esencia? Por lo que yo entiendo. Se llamó a comparecer al general Cienfuegos, se le hizo de su conocimiento el expediente conforme la ley tiene derecho a ello y, por supuesto, su defensa legal. Se valoró por la Fiscalía General de la República, como ahí se señala, lo dicho, lo establecido en esos documentos que nos mandaron y verificaron los elementos que se describen y se le dio oportunidad de generar Cienfuegos a defenderse. Concluye la Fiscalía y nos lo hace saber a todos los mexicanos que de esos testimonios, de esas pruebas, de esos elementos que se mandaron a México, que es todo lo que tiene Estados Unidos, porque yo se lo subrayé a William Barr cuando hablamos por teléfono. O sea, si nos vas a mandar los testimonios, es otra prueba de confianza entre México y Estados Unidos. Así lo tomamos en México, porque México va a hacer una investigación, porque nos interesa sobremanera y es una directriz de presidente de la República. Cero impunidad, transparencia en los procesos. ¿Qué habría hecho a lo mejor otro gobierno con otro criterio? Pues no protesta, se quede allá, porque puede ser un problema. No, aquí se dijo vamos a protestar porque esto es la dignidad de México y vamos a conseguir los testimonios y las pruebas para que se investiguen en México, porque son hechos que nos importan a los mexicanos. Así fue. Bien, esos testimonios que nos vas a mandar, le dije al fiscal general, son una prueba de confianza en México, así como que sin fuegos se ha enviado a México. Es más, así lo puso la Fiscalía General en su solicitud a la jueza, que también se refiere en el boletín de la Fiscalía. Bueno, pero también es una muestra de confianza de México, porque asumimos que lo que me estás mandando son los elementos de prueba que tienes o mejor dicho que tiene la DEA para sustanciar su caso contra el General de Cienfuegos. Dicho de otro modo, no se vale que me mandes ahorita unos testimonios y mañana otros. No se vale que de la agencia después alguien diga que esos no eran, sino que había otra llamada, porque entonces otra vez problema de confianza. Y yo diría muy serio. En esta tribuna dije yo para México sería impensable, dije, suicida, no hacer nada. Pero ojo, lo que hizo la Fiscalía es citar a comparecer a Cienfuegos. Lo que nos informa la Fiscalía es que de los elementos que proporcionó el Fiscal General de los Estados Unidos confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público. No hay elementos para sustanciar la causa en contra del General. Es lo que dice. No es que no se haya hecho nada, sí se hizo. Ah, para tener credibilidad tiene que haber una condena. No. ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué dijo el Fiscal General? Desde luego. Vamos a investigar los elementos que nos mandaron y vamos a llegar a una conclusión la que sea. Entonces, Fiscalía General de la República informa al gobierno de la República y al pueblo de México que la conclusión de lo que hizo, sus investigaciones, los elementos que proporcionó la defensa, pero sobre todo lo que proporcionó Estados Unidos, no hay manera de vincular a proceso al General de Cienfuegos. Es más, en México ni siquiera lo habrían podido detener. ¿Te acuerdas la ley vigente? Entonces, esta es la conclusión a la que se llega. Vamos a hacer del conocimiento, por supuesto, en su momento, de las autoridades de Estados Unidos también, seguramente ya será con el nuevo gobierno, estos elementos y estas conclusiones. de las autoridades y se han hecho el proceso de investigación. Ahora, ¿ya concluyó? No, no es lo que dice la fiscalía. La fiscalía se refiere a General de Cienfuegos. ¿Qué se deriva de este boletín? Hay otros elementos importantes que se deben de investigar. Eso sí, hay elementos que se deben de investigar. Pero en lo que hace el general de Cienfuegos, hoy, con todos los testimonios que tiene, que mandó a Estados Unidos, lo que investigó la Procuraduría y lo que presentó en la defensa general, no hay elementos para iniciarle acción penal en su contra o determinar algún tipo de situación procesal vinculada a proceso. Esa es la verdad. Me pide el señor presidente que demos a conocer el expediente en el transcurso de las próximas horas y así lo haremos. Nunca se ha hecho. ¿Por qué? Pues porque todo era escondidas. ¿Qué les diría yo? Vaya, si estuviéramos en otro tipo de gobierno, no en este que encabeza el presidente López Obrador, les diría yo es que procesalmente no se puede. Y entonces mañana filtramos una cosita y pasado otra y luego decimos que sí y luego decimos que no. No. ¿Qué nos está pidiendo el presidente? Todo el expediente que recibimos completitito lo vamos a dar a conocer en las próximas horas. ¿Eso qué gobierno lo hace? Pues un gobierno que está seguro de lo que está haciendo, un gobierno íntegro, si no, pues no sería. Y esa integridad que le va a dar a México respeto. Imagínense ustedes que hubiéramos que hubiéramos guardado silencio a sabiendas de que no hay elementos. Entonces, no, se actuó con integridad, con dignidad, esa ha sido la cuestión del presidente y todos y todas y todos los mexicanos van a tener acceso a lo que recibimos. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, nada más para cerrar este tema en cuanto a nuestras exposiciones. Decir que en este proceso, aún cuando no se informó al gobierno de acuerdo a lo que correspondía, cuando se hace notar de que se actuó violando un compromiso, incluso un acuerdo de compartir información, porque en cualquier acto de cooperación tiene que haber confianza entre las partes. En este caso no la hubo, aún con ese proceder que consideramos inadecuado, cuando se les hizo la petición en particular al procurador de Estados Unidos, fue muy respetuoso y supo aceptar nuestros argumentos y actuó de manera consecuente. ¿Cómo fue entonces que pasaron estas cosas? hay que ver tiempos, política es tiempo, esto se da en vísperas de las elecciones en Estados Unidos. y hay que ver también algo que mencionaba el embajador de Estados Unidos precisamente ayer, que los gobiernos son muy grandes, tienen muchas dependencias, agencias, organismos autónomos, la independencia, la autonomía de los poderes legislativos, del poder judicial, tanto en México como en Estados Unidos. entonces, se actuó sin tomar en consideración que había un acuerdo y se intentó consciente o inconscientemente de afectar la relación entre los gobiernos. Afortunadamente se corrigió el procedimiento, se repuso el procedimiento y este es el resultado. Entonces, como es un asunto muy, muy trascendente y delicado, porque nosotros no podemos dejar en entredicho al gobierno de la República ni a sus instituciones. Entonces, por eso es que tomamos la decisión de dar a conocer todo todo el expediente completo. Ofrecemos disculpa al gobierno de Estados Unidos por actuar de esta manera, porque pueden ellos decir que cómo damos a conocer este documento, cómo nos atrevemos a dar a conocer este documento, en donde es evidente que no son sólidas las pruebas que se recabaron en muchos años, supuestamente. ¿por qué lo hacemos? Porque por encima de todo está el prestigio de nuestra nación y no podemos nosotros ser rehenes de nadie y tenemos la autoridad moral y la autoridad política suficiente como para poder llevar a cabo estas decisiones. Entonces, por eso vamos a dar a conocer todo el expediente a partir de hoy. Como lo mencionó Marcelo, se les pidió que enviaran todo lo que tenían, pero si no fue así y tienen más, estamos abiertos. a recibir todas las pruebas, pero no queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones. Somos un país libre, independiente, soberano. Agradecer mucho a las autoridades de Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento de lo que consideramos nosotros fue un error de enmendarlo. Ayer también lo mencionó el embajador que ya termina su misión. aprovecho para agradecerle por su estancia, por haber actuado con respeto hacia nuestro gobierno. Ayer decía que en el caso del general Cienfuegos se ve entregado toda la información y se ve actuado sin condiciones. Eso se lo agradecemos al gobierno del presidente Trump, al embajador de Estados Unidos en México que le deseamos que le vaya muy bien y al procurador de Estados Unidos, inclusive al director interino de la DEA que como van a ver ustedes en el expediente envió la información que les correspondía. Eso es lo que quería yo nada más aclarar. Como también Marcelo lo planteó, hay esta decisión de la fiscalía que actuó con independencia, con autonomía. Si surgen en el curso de estos días, no este tiempo, elementos en contra de los que ahí se mencionan, porque en el expediente se acusa de manera directa al general sin fuegos, pero también se mencionan a otras personas. entiendo que la fiscalía está resolviendo el no ejercicio de la acción penal en el caso del general sin fuegos. El expediente queda ahí, abierto, para que si existen elementos y pruebas se castigue a los verdaderos responsables, si existen responsables en este caso en particular. Eso es lo que queríamos informarles. Y ahora sí, antes de pasar a las preguntas y a las respuestas, vamos al plan de vacunación. a ver, ¿dónde estamos? Sonora. Les escuchamos. Buenos días, mi nombre es Carolina Vargas y soy seguidora de la nación. Integrante de la brigada Corretamino, el hospital general número 14 en el montillo Sonora. En este momento nos encontramos en el tercer día de vacunación. A nombre de todos mis compañeros, queremos expresarle que nos encontramos muy emocionados de formar parte de este momento histórico, donde se refleja el esfuerzo de todos los mexicanos por hacer frente a esta pandemia. En este lugar se encuentran compañeros de México y entreveras aplicando las vacunas a los a los estés que se encuentran haciendo frente al COVID-19. Este señor presidente, por todos los honorentes, queremos decirle muchas gracias. Les doy la palabra al director de este hospital. Buenos días, señor presidente, soy el doctor Filiberto de Mendoza, director del hospital, uno de los 22 hospitales de la granidad en la que atentamos pacientes con COVID-19. El día de hoy nos encontramos en la tercera y última jornada de esta primera fase de vacunación en la primera correcalina, en la que estamos vacunando a personal de salud y de salud a esta enfermedad. Nuestro hospital recibió 1.375 dosis, de las cuales hemos aplicado exactamente 1.069 dosis, con un avance del 77%. Hasta el momento no se ha necesitado ninguna actualidad ni una incidencia, pero se ha desarrollado enormemente. Nuestro personal se encuentra profundamente agradecido por la obligada de esta vacuna, por la aplicación de esta vacuna. A continuación cedo la palabra al doctor Edgar Jesús Cidle García, titular de la representación de la provincia de Sonora, y con el orden federal de la provincia de la comunidad de nuestro estado. Buenos días, señor presidente, pues informándole que el pasado martes en Sonora recibimos 14.625 dosis, de las cuales al término de la segunda jornada que fue el día de ayer, ya habíamos aplicado 10.360, lo cual representa el 71% de las mismas. Estas fueron recibidas y por un pespeo impresionante que se llevó a cabo por parte de nuestras Fuerzas Armadas el día martes por la noche en las primeras horas del miércoles ya estaban entregadas estas vacunas a lo largo y ancho del segundo estado más grande de la república. El día miércoles empezamos con esta jornada desde las seis de la mañana y el día de hoy estamos pensando terminar. Y yo nada más agradecer la confianza del maestro Zoe manifestando a usted que estamos listos para continuar con este esfuerzo federal sin precedentes que se ha llevado a cabo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. felicidades a todos los que trabajan en el hospital de Hermosillo, Sonora. Nuestro agradecimiento a las enfermeras, a los médicos, a todos los trabajadores de los hospitales que están atendiendo la pandemia de COVID porque corrieron y siguen corriendo riesgos, están arriesgando su vida para salvar vidas. Es un acto de humanismo sublime, extraordinario. Muchas gracias de todo corazón a todas, a todos los trabajadores del sector salud que están ayudando para enfrentar esta pandemia. Vamos a continuar vacunando. Qué bien que se va avanzando en la aplicación de esta dosis. Hay que procurar terminar hoy. Esto aplica para todo el país en donde están las brigadas correcaminos aplicando, poniendo la vacuna. Ojalá y terminemos hoy a más tardar mañana porque, como ustedes saben, la vacuna hay que tenerla en refrigeración y tiene un plazo para ser usada sin que se necesite de bajas temperaturas. Entonces, tenemos que aplicar toda la vacuna hoy o mañana. Ustedes, según nos informan, llevan ya como el 70 por ciento. Así es, ¿verdad? Correcto. hay que terminar y un saludo a toda la gente de Sonora, también un saludo a la gobernadora Claudia Parabolovich, gobernadora de Sonora y a todos los servidores públicos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a Jalisco. Lesslie, escuchamos. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Aurora Salazar Valle, terminada de la actuar, actualmente destinada a la coronadora de la universidad en el Hospital Nacional, doctor Valentín González. En el estado de Jalisco se recibieron 24,325 de la vacunación. Caicos, de las vacunas hasta el de hoy se han aplicado 5,430 de la universidad, lo que representa una vacuna de 63 de la universidad. Quedan pacientes con vacunas 8,25 de la universidad. El proceso de vacunación se movió 3,3 de enero de 2021 al final proponiendo la salud de primera de universidad. Hasta finalmente presentamos el procedimiento que se lleva a cabo y nos encuentro con efecto la universidad Tres a Lorena y Ramos a los periodistas que se y par. Hola señor presidente, buenos días, quiero agradecerles por todo lo que hace con la formación y por nosotros que estamos en la policía y es que la decisión por que se está bajo . Me gustaría darse una invitación a la población para que también se vacunen que sigan medidas preventivas y distancias que se revoca. Sé que todos queremos ya volver a la normalidad y debemos abrazar y no reenitar nuestro trabajo como lo que antes conocieron. es por eso les hago solicitación para cuando salgan las vacunas no tengan miedo. Es una vacuna 5% ejecutiva y se han seguido todos los protocolos para que realmente se acompañe a la población. Gracias. Muy bien. Pues este mientras vacunan a la compañera enfermera servidora pública informamos que terminando de vacunar a todos los que están salvando vidas en los hospitales COVID terminando de vacunar a ustedes médicos enfermeras trabajadores de la salud vamos a iniciar la vacunación con los adultos mayores eso va a iniciar a finales de este mes ya vamos a poder vacunar a todos los adultos mayores es el siguiente grupo prioritario preferente por la vulnerabilidad que tienen nuestros adultos mayores frente a la pandemia los médicos los especialistas nos han dicho que si vacunamos a todos los adultos mayores de 60 años en el país vamos a poder reducir la mortalidad el fallecimiento por covid hasta un 80 por ciento por eso ese es el segundo grupo que se va a atender y todos tenemos que actuar con responsabilidad y esperar a que nos toque la vacuna es un derecho y se va a aplicar de manera universal es decir a todas y a todos y es gratuita pero tenemos que llevar a cabo un programa para que no haya desorden que no haya influyentismo ya ven hay la mala costumbre de abusar de que el que tiene influencias o el que no tiene vergüenza se aprovecha este entonces tenemos que evitar eso que sean los que están contemplados en el programa de vacunación nacional y apurarnos no demorarnos para que así nos toque a todos lo más pronto posible afortunadamente de nuevo hago un reconocimiento a la farmacéutica Pfizer que está cumpliendo con el contrato porque está abasteciendo a todos los países del mundo esa farmacéutica esta vacuna que se está aplicando en nuestro país también se está aplicando en Europa y se está aplicando en Estados Unidos y en Canadá es la vacuna que más se está aplicando actualmente ya van a aplicarse otras pero quienes inician son los laboratorios es esta farmacéutica Pfizer y está cumpliendo con los compromisos eso se lo agradecemos mucho ya tenemos también el pedido para que el martes próximo van a llegar alrededor de 430 mil dosis más y continuamos continuamos con el plan de vacunación un saludo también al ciudadano gobernador de Jalisco al gobernador Enrique Alfaro y a todos los trabajadores al servicio del pueblo al servicio del Estado y de la Nación adiós adiós estamos con ustedes Hospital Metropolitano Bernardo Sepúlveda de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León les escuchamos Buenos días señor presidente soy la profesora Alberta Flores Aucedo servidora de la Nación e integrante de la Brigada de Vacunación del Hospital Metropolitano ubicado en el municipio de San Nicolás de Rotarza Nuevo León es un placer conversar en este día con usted y quiero comentarle que me siento muy orgullosa de participar en esta gran actividad con el resto de mis compañeros agradeciendo las acciones que ha implementado para que el Plan Federal de Vacunación se pueda materializar paulatinamente en todo nuestro territorio nacional con el único propósito de atender el grave problema de salud que se ha generado en torno a la pandemia del COVID-19 pues nos da mucho gusto señor presidente en este contexto quiero hacer de su conocimiento que en el estado de Nuevo León hemos recibido tres remesas de vacunas contra el COVID-19 como a continuación lo menciono el veintiocho de diciembre del dos mil veinte recibimos mil novecientos cincuenta dos el cinco de enero del dos mil veintiuno recibimos cuatro mil ochocientos setenta y cinco dosis más y la última remesa de nueve mil setecientos cincuenta dosis la recibimos el doce de enero del dos mil veintiuno en total suma dieciséis mil quinientos setenta y cinco dosis recibidas mismas que hasta la fecha se siguen aplicando al personal de especialistas de la salud que constituyen la primera línea de atención a pacientes con COVID-19 en Nuevo León estoy segura que esta medida será de gran ayuda para minimizar el impacto de esta pandemia sin embargo también estoy consciente de la necesidad de continuar redoblando esfuerzos entre sociedad y gobierno de manera tal que en el corto plazo estemos retornando a esa normalidad que tanto anhelamos si me permite le mostraré la actividad que estamos desarrollando con nuestra célula de vacunación la cual desde las ocho de la mañana de hoy de manera puntual iniciamos actividades y en estos momentos se le está aplicando la dosis a Luis Francisco Carrillo Bañuelo quien es el primer vacunado en este día espero que nuestra participación coadyuve el logro del objetivo para controlar y erradicar el virus COVID-19 que tanto daño está causando en nuestro país un placer saludarlo señor presidente y recibo un cordial saludo desde el estado de Nuevo León le voy a ceder la palabra al doctor Manuel de la O secretario de salud muy buenos días señor presidente saludamos desde el estado de Nuevo León reciba un cordial saludo de nuestro gobernador el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón hoy nos encontramos en el hospital metropolitano el hospital más grande de los servicios de salud en Nuevo León que tiene una capacidad de 270 para atender a 270 pacientes con COVID es sin duda uno de los hospitales más grandes del país para atender a estos pacientes hoy tenemos 300 pacientes internados más de la capacidad que tiene este hospital y ayer recibí una llamada de la delegada que tiene delegada del IMSS que tiene un 94% de ocupación Nuevo León estamos con una alza en los contagios en las hospitalizaciones nos surgen nos surgen para poder contener esta pandemia gracias por tomar en cuenta también al sector privado eso nos beneficia enormemente también los médicos de farmacias los médicos de colonia los hemos capacitado y ellos también deben de recibir las vacunas porque también hemos perdido algunos compañeros el pueblo de Nuevo León se lo agradece y hoy en este hospital que cuando iniciamos la administración estaba completamente deteriorado es un hospital que da una atención con calidad con calidez que tiene una una tasa de letalidad de las menores del país y se atienden a los pacientes con calidad con calidez y sobre todo con gratuidad como lo ha declarado usted muchas gracias por el apoyo ayer tuve una conversación con el doctor López-Gatell y la gente de la Secretaría de Salud Federal solicité insumos medicamentos relajantes sedantes recurso humano que necesitamos y obviamente más vacunas para poder disminuir el número de contagios muchas gracias por su apoyo presidente Muchas gracias doctor estamos reuniéndonos prácticamente todos los días para ampliar el número de camas en hospitales COVID sobre todo en estados como Nuevo León Puebla la ciudad de México el estado de México en donde hay un repunte en donde hay un incremento de casos y hay más hospitalizados en general y hospitalizados que requieren de ventiladores que requieren de terapia intensiva estamos trabajando en eso en ampliar la infraestructura para que no se nos saturen los hospitales y que todos los enfermos puedan ser atendidos ya el director del seguro social me informó de que en el caso de Nuevo León están buscando la manera de ayudarles para que se amplíe el número de camas lo vamos a seguir haciendo es un compromiso no están solos ustedes y también comentar de que tenemos acuerdos con el sector privado los hospitales privados para que también nos sigan ayudando nos sigan respaldando ya también puedo informarle que se adquirieron medicinas que se utilizan para atender enfermos COVID ya tenemos estas medicinas que se adquirieron en el extranjero y seguramente ya van a llegarles para que no les falte el abasto de estos medicamentos que tienen que ver fundamentalmente con anestesias para atender a enfermos graves entonces vamos a seguir doctor apoyándoles a todos los hospitales de Nuevo León sector público sector privado también por eso se decidió que la vacunación se aplique a médicos del sector público y del sector privado que están atendiendo COVID y terminando de vacunarlos a todos a las enfermeras a los médicos a los trabajadores del sector salud de hospitales COVID repito del sector público y del sector privado empezamos la vacunación con adultos mayores estamos muy pendientes y un saludo al ciudadano gobernador de Nuevo León a Jaime Rodríguez Calderón un saludo y muchas gracias podemos tener diferencias en algunas cosas pero cuando se trata de la salud del pueblo de la seguridad del pueblo tenemos que trabajar o seguir trabajando juntos unidos muchas gracias doctor al contrario muchas gracias presidente vamos a Oaxaca hospital de la mujer buenos días señor presidente les iba un cordial saludo los servidores de la nación del estado de Oaxaca en nombre es Andrés Ibáñez García integrante de la brigada correcaminos está instalada en el hospital general de la mujer y el niño oaxaqueño con parte de los servidores de la nación del estado de Oaxaca está el compromiso para seguir con estas jornadas de vacunación y como usted lo ha indicado que se vacunen a todos los personal a todo el personal de salud de la primera línea que está en defensa contra el COVID-19 como datos para información de usted de las 19 mil 500 dosis de vacunas que se le otorgaron al estado de Oaxaca y que se han distribuido en los 50 puntos de vacunación en todo el estado llevamos un porcentaje del 76.2% que traducido en número serían 14 mil 869 dosis aplicadas en los diferentes puntos y hospitales COVID instalados en este momento la enfermera Margarita López González está vacunando al compañero médico Marco Antonio Maldonado Juárez por parte de los compañeros servidores de la nación que estamos integrando esta brigada Correcaminos nos llena realmente de satisfacción el hecho de poder contribuir día a día hoy en el día tres de esta jornada de vacunación en contra de esta lucha contra esta epidemia que estamos cruzando realmente es complicado pero nosotros nos comprometimos con el gobierno de México con usted con el pueblo y la satisfacción que nos da es realmente grande le invito al compañero médico para que nos pueda pues dar la impresión acerca de la vacuna que se le está otorgando a ellos en esta ocasión buenos días señor presidente le agradezco de antemano la oportunidad de recibir esta vacuna y le agradezco y le agradezco en nombre de todo el personal médico de enfermería y personal de aseo y todo aquellos que se encuentran brindando todo su esfuerzo en la lucha contra el COVID-19 por darnos la oportunidad de recibir esta vacuna dado que es una ventana a la esperanza de poder regresar a la normalidad muchas gracias gracias doctor muchas gracias a todos los integrantes de la brigada Correcaminos ¿cuántos este brigadistas hay en el hospital ahora de Coyotepec en Oaxaca ¿cuántos son ustedes? ¿cuántos son ustedes? son 12 brigadistas que componen la brigada a partir de las siete y media de la mañana se instaló la brigada ahorita han pasado algunos compañeros médicos para recibirla y están ahorita en la sala de espera algunos otros para poder igual recibir la vacuna en este hospital muchas felicidades a todos los brigadistas y hay que seguir adelante a apurarnos para terminar de aplicar todas las dosis a ver si es posible hoy mañana para que continuemos porque ya viene otro envío de vacunas el martes más de cuatrocientas mil y vamos a regresar a los mismos hospitales si nos faltan médicos enfermeras trabajadores de la salud por vacunar o si ya se aplicó en algunos estados la primera dosis y corresponde la segunda pues se va a hacer lo mismo ya vamos a informarles qué sigue todo esto lo está manejando el sector salud en coordinación con la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina que nos están ayudando en la logística en la transportación en el cuidado de las vacunas pero ustedes son los que están ahí en el terreno en la aplicación de la vacuna y tenemos que avanzar lo más que se pueda ya México desde el inicio pero durante dos días nos alcanzó Argentina pero ya de nuevo México desde ayer ya está en primer lugar en toda América Latina es el país que más está vacunando y así vamos a seguir adelante los médicos las enfermeras trabajadores de la salud de los hospitales COVID y luego adultos mayores muchas gracias muchas gracias vamos a Hidalgo a un saludo aunque ya no esté José de Jesús Ruiz Castro soy servidor de la nación y el día de hoy nos encontramos en el hospital nada más para mandar un saludo un abrazo a Alejandro Murat que yo espero que ya está bien de salud porque le dio COVID adelante le enviamos un cordial saludo a usted y a todo su equipo de trabajo para las actividades y el desarrollo técnico le voy a pasar el micrófono al doctor Díaz de León señor presidente un saludo de todo el pueblo de Hidalgo soy el doctor Francisco Díaz de León director del hospital de respuesta inmediata una unidad insignia en todo el país y en Latinoamérica que se instaló bajo la visión responsable del señor gobernador Omar Fallar y la administración de nuestro secretario de salud Alejandro Benítez para responder oportunamente a esta grave epidemia contamos con 40 camas con la más alta tecnología al día de hoy con 38 pacientes actuando responsablemente en la contención de esta grave epidemia el día de hoy estamos aplicando la vacuna llevamos 22 dosis en nuestros dos módulos instalados a la compañera Eva enfermera del turno despertino se le acaba de aplicar y seguiremos actuando el pueblo de Hidalgo le agradece profundamente porque a través de la buena comunicación del licenciado Omar Fallar y del doctor Alejandro Benítez ha entendido que esta es una acción que tiene que ser responsable y ordenada y de esa manera estamos esperando que con su apoyo recibamos todas las remesas de la vacuna para que toda la población de Hidalgo sea vacunada en esta contención de esta grave epidemia muchas gracias señor presidente recibo un saludo del personal de este hospital y de todo el pueblo de Hidalgo buenos días muchas gracias doctor un saludo al gobernador Omar Fallat que pues él padeció de COVID desde el principio de la pandemia afortunadamente salió adelante y están haciendo en Hidalgo todo un esfuerzo porque últimamente ha habido un incremento de casos en Hidalgo y ustedes pues están trabajando para que no falten las camas y se atienda a todos los enfermos nosotros vamos a seguir apoyándoles no están solos y agradecerle mucho a los trabajadores del sector salud a las enfermeras a los médicos que actúan con humanismo porque están arriesgando sus vidas para salvar vidas es realmente ejemplar lo que hacen los médicos las enfermeras los trabajadores del sector salud muchas gracias y hay que aplicar todas las dosis apurarnos porque en la medida de que avancemos vamos a tener la disponibilidad de las vacunas muchas gracias saludo al pueblo de Hidalgo adiós adiós a ver nada más cómo vamos pues este trescientas veintinueve mil novecientas ochenta y tres vacunas aplicadas trescientas veintinueve mil novecientas ochenta y tres estamos en el lugar doce y como lo acabo de decir a ver si corren la tabla este nuestros hermanos de Argentina tienen ciento sesenta y seis mil este y a ver córrela más para ver si encontramos de América Latina no este esto es muy importante tenemos que seguir insistiendo la ONU para que todos los pueblos del mundo tengan acceso a la vacuna esto lo tiene que resolver la ONU pero es este un planteamiento que hicimos una resolución que se aprobó porque hay muchos países que no han podido adquirir la vacuna y tenemos que pensar en nosotros pero también pensar en los demás bueno este es el informe no sé si tengan ustedes algo que agregar pues no bueno quizá un punto a ver a ver gracias presidente buen día buen día secretarios muy buen día a todas y todos solo un par de puntos comentábamos ayer de estas más de 329 mil dosis como ya vimos ahorita en las demostraciones en tiempo real la vacuna está siendo utilizada tan pronto llega y esto es muy importante porque uno de los factores limitantes que hay en todo el mundo es el tema de la ultracongelación y haber organizado de esta manera la logística de distribución y aplicación con la participación de toda esta red del sistema de bienestar y las brigadas correcaminos nos ayuda precisamente a dar un uso inmediato a la vacuna aquí desde luego la participación de las fuerzas armadas de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Secretaría de Marina ha sido completamente central en este proceso porque no solamente la capacidad de movilización del producto sino incluso el propio diseño logístico del operativo nos permite actuar con toda eficiencia un elemento que también es importante es la conciencia del personal de salud del orden en que le toca ser vacunado porque este orden como hemos comentado ya desde la primera vez que se presentó el plan el 8 de diciembre es un orden que nos va a permitir optimizar el uso de este recurso todas y todos los colegas del sistema nacional de salud como ya acaba de comentar el presidente como lo hemos indicado repetidamente van a ser vacunados pero esta priorización a lo que técnicamente se considera el personal de primera línea lo que nos permite es no solamente proteger a el personal de salud sino a el propio operativo de respuesta al coronavirus y en ese sentido hay que mantener la calma el orden porque esto es lo que nos permite garantizar proteger a quienes nos protegen y un último elemento ya se comentaba también en otras ocasiones estamos analizando distintas otras elementos además de la vacunación que en este momento juega un papel central estamos continuamos explorando alternativas de tratamiento hay una línea de trabajo que mencionamos aquí al regreso de la misión en Argentina que tiene que ver con el suero equino el suero equino hiperinmune tenemos oportunidades con el trabajo que se hace en Argentina pero también tenemos aquí una importante experiencia con científicos mexicanos que han trabajado por muchos años en este tipo de sueros nuestra compañía nacional Virmex es la compañía nacional de biológicos y reactivos está trabajando ya con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT para explorar posibilidades inmediatas de tener un escalamiento en producción de este tipo de insumos a partir de la ciencia que se hace en México que también es muy robusta en esta materia gracias ahora sí vamos ustedes dos a la esquina buenos días señor presidente de los secretarios exteriores López-Gatell y también secretarios de la Defensa Nacional respecto respecto al tema de la determinación de no ejercer la acción penal en contra del general Cienfuegos no cree que se desperdició una gran oportunidad de saciar un poco la emperosa sed de justicia que existe en nuestro país qué mensaje le envía a todos aquellos señor presidente que se sienten decepcionados con lo ocurrido y que ya no saben de dónde sacar fuerzas para seguir luchando contra la impunidad y a favor de los derechos humanos también me gustaría agregar a más de dos años de la presencia del doctor Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República cómo calificaría usted su desempeño se respaldan los resultados por parte del fiscal general de la República y con todo respeto señor presidente tenemos el ejemplo de Rosario tenemos el ejemplo de Juan Collado Emilio Lozoya y hoy el general de Cienfuegos y si me permite una segunda pregunta bueno yo le puedo decir al pueblo de México que tenemos que procurar que haya justicia pero no podemos actuar de manera arbitraria no podemos ser injustos justicia es aunque parezca redundante lo justo lo que se apega a la verdad entonces no vamos a fabricar nosotros delitos no vamos a inventar nada tenemos que actuar a partir de hechos de pruebas de realidades y yo no siento que la gente se decepcione por eso la gente se decepciona cuando hay corrupción cuando hay impunidad cuando se oculta información cuando se miente nosotros no somos corruptos ni protectores de corruptos nosotros nosotros estamos luchando en contra de la impunidad nosotros damos la cara nosotros informamos nosotros actuamos de manera transparente no reservamos no ocultamos ninguna información esto que estamos haciendo el día de hoy de dar a conocer ese expediente es inédito nunca en la historia de México se ha actuado así y lo hacemos por la justicia lo hacemos para fortalecer las instituciones nacionales lo hacemos por la dignidad de las personas y lo hacemos también para no dar motivo a los adversarios a los que utilizan cualquier excusa para cuestionar la transformación que estamos llevando a cabo además ya vamos a ser objetivos no porque se hace una investigación en el extranjero ya con eso nos conformamos ya es una sentencia antes como se encubría aquí te decía es que ya se juzgó afuera y esos son los buenos jueces impecables esos no cometen errores esos son rectos pues en este caso con todo respeto los que hicieron esa investigación no actuaron con profesionalismo aunque nosotros respetamos a los gobiernos extranjeros y somos partidarios de la autodeterminación de los pueblos y de la no intervención pero no todo lo de fuera es bueno excelente como tampoco es malo tenemos que ser muy objetivos y había también o existe esta idea estaba yo viendo las redes anoche periodistas defendiendo la investigación que se llevó a cabo en Estados Unidos o descalificando lo nuestro lo de México y hasta molestos ¿cómo vamos a dudar de la DEA? así a veces hasta son más simpatizantes de la DEA que del pueblo de México de nuestra nación entonces es justicia si fuésemos encubridores nos hacen triza porque saldrían hoy o mañana a decir no es cierto aquí está pero nosotros cuando decimos de que es de tal manera pues es porque tenemos elementos no inventamos entonces claro que nos podemos equivocar porque no somos perfectos son perfectos ya lo hemos dicho la naturaleza y el creador pero nosotros no somos seres humanos pero en este caso se cuidó completamente la investigación imagínense ustedes que nosotros estuviésemos encubriendo y resulta que nos demuestran de que no estamos actuando con rectitud donde donde queda la autoridad entonces que la gente tenga confianza que siempre vamos a decir la verdad y no le vamos a fallar al pueblo y también yo sé pues que hay mucho interés y anhelo deseo decir vamos a a castigar a todos los corruptos sí existe eso pero no podemos inventar delitos fabricar delitos o usar archivos expiatorios como se utilizaba antes también la justicia no sólo es castigar la justicia es prevenir que ya no se vuelvan a cometer delitos eso también es justicia el que este todos nos estemos comprometiendo actuar con rectitud con honestidad eso es también justicia y es lo que estamos haciendo señor presidente y como una segunda pregunta el equipo del charro político que es el canal de noticias que yo represento y otros compañeros youtubers y activistas de Jalisco hemos decidido desde hace tiempo salir a las calles a las colonias a las zonas metropolitanas específicamente de Guadalajara para escuchar exponer y denunciar creemos firmemente que la voz del pueblo es la que realizará o será una verdadera transformación en las últimas semanas llamó particularmente nuestra atención una colonia en el municipio de Zapopan llamada Valle de los Molinos con una zona habitacional con más de mil 500 familias a los habitantes de dicha colonia días atrás días tras día perdón se les agreden sus derechos quitándoles un derecho vital que está establecido en la constitución como es tener el abasto de agua potable haciendo no sólo que su calidad de vida se vaya por los suelos sino que también exponiéndolos a perder la vida pues un cuidado básico en esta pandemia como lo es el lavado de manos no es posible siendo usted la persona que más ha recorrido el país cada uno de los municipios sabe a qué tipo de colonia o a qué tipo de zona me refiero tristemente son en México como esta colonia y como esta zona existen cientos en el país donde son utilizadas por políticos en tiempos de elecciones para tomarse las fotografías pero nunca resuelven los problemas el problema de valle de molinos es de origen ya que diversos especialistas coinciden en que la constructora jamás debió haber construido o obtenido permisos para edificar en ese lugar y además de todo está más que confirmado que la empresa abandonó a su suerte a los pobladores al momento en que vendió sus últimos departamentos y qué decir de los gobiernos emesistas donde a sabiendas de los estudios que se han realizado no se pueden vender no se pueden construir en esa zona lo siguen haciendo donde también cabe mencionar que la poca agua que les llega está contaminada lamentablemente están pagando justos por pecadores y los primeros han sido niños contaminados señor presidente a nombre de los pobladores de dicha zona que me gustaría poderlos mencionar a todos pero me es imposible en estos momentos pero que con mucho anhelo me pidieron le hiciera llegar esta problemática que el gobierno municipal de Zapopan no ha querido resolver y mucho menos el gobierno del estado de Jalisco ni siquiera ha querido voltear me permito preguntarle ¿podría apoyarnos a pedirle a alguno de sus funcionarios que le dé atención a la problemática y que con ello por fin lograr darle una vida digna a estas más de mil 500 familias en el olvido por la razón de no vivir en una zona fifí del municipio de Zapopan? Sí, vamos a pedirle a Román Meyer de Desarrollo Urbano para que atienda esta petición de la colonia hay un programa que consiste en intervenir en colonias marginadas para dotarlas de servicios y apoyar con pavimentación a lo grado público introducción de agua drenaje eso lo está haciendo la Secretaría de Desarrollo Urbano si no se puede para este año porque ya hay compromisos ya se elaboró el plan y se tiene el presupuesto y se tiene que cumplir con lo que ya se programó puede ser para el año próximo pero que empiecen a hacer los proyectos entonces ahora aquí con Leti se ponen de acuerdo muy bien Sara gracias presidente buenos días buenos días a todos preguntarle presidente si con la apertura de este expediente que sin duda abonará para la transparencia y saber qué es lo que había en contra el general no se prevé algún conflicto con el gobierno de Estados Unidos dado que se trata de una investigación de ellos si no hay hasta ahora conversaciones si no se comunicó esta noticia con funcionarios del gobierno actual de Estados Unidos o con integrantes del equipo de Joe Biden y qué podríamos qué vamos a tener solamente pruebas documentales si existen grabaciones qué es lo que contiene este expediente y si también se van a incluir los elementos de prueba del general sin fuegos pues es lo que nos mandaron todo lo que nos mandaron este todo el expediente y ellos estoy seguro que van a comprender que nosotros no podemos poner en entredicho al gobierno que represento si nosotros lo que más nos importa que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad imagínense terreno del presidente de México de la sospecha de que estamos nosotros de cómplices o protectores porque pues ya sabemos cómo son nuestros adversarios muy hipócritas esa es su doctrina la hipocresía entonces se nos vienen encima como lo hacen cotidianamente pero ahora con esto con más fuerza desde que se dio a conocer la información de la fiscalía empecé a ver que ya se estaban frotando las manos entonces yo creo que el gobierno de Estados Unidos entiende que nosotros tenemos que actuar así no se habló con ellos no pero se va a hacer ahora este y ellos este sabían de que nosotros estábamos llevando a cabo esta investigación que la fiscalía estaba atendiendo este asunto y que iba a haber una resolución y repito el embajador ayer el embajador de Estados Unidos en México habló de que habían entregado la información todo lo que implicaba el caso del general sin condiciones entonces no va a haber ningún problema ya hay una relación con el equipo cercano al presidente electo el presidente Biden han habido conversaciones ya con el secretario de relaciones exteriores y en su momento se les va a informar pero hasta que ellos tomen posición porque actualmente gobierna el presidente Trump entonces vamos a informarles a los que todavía están en funciones y una vez que se lleve a cabo la transición el cambio de gobierno pues se informa también a los nuevos servidores públicos de Estados Unidos y si no también ayudaría que se diera a conocer el propio expediente de la Fiscalía Mexicana y que acompañado con esto pues una quizá una conferencia porque ellos podrían defender también su investigación eso se lo dejamos a ellos porque son independientes son autónomos entonces si ellos lo consideran lo van a hacer compromiso nuestro es entregar todo el expediente o sea para que ahí en las redes sociales esté el expediente lo revise quien lo desee transparencia plena y es posible que la Fiscalía también informe pero eso les corresponde a ellos hay una cuestión que me preguntaron y que no contesté acerca de si le tengo confianza al fiscal Alejandro Gers así de manera categórica respondo si le tengo confianza si lo considero un hombre íntegro recto incorruptible entonces me da confianza y preguntarle decía usted que la DEA prácticamente fabricó este expediente y usted cree que fue por las elecciones pues yo lo que veo es muy poco profesionalismo se actuó pues muy a la ligera a pesar de que como lo dice la Fiscalía de México empezaron a investigar desde el 2013 para lo que entregaron pues no fue un buen trabajo o lo que hicieron no tiene sustento no hay materia y me llama a mí mucho la atención porque pues yo ya llevo algún tiempo en estos asuntos y eso de las casualidades ¿cómo es que se lleva a cabo la detención del general unos días antes de la elección si ya había estado de visita en Estados Unidos en el mismo lugar con su familia en marzo que no supieron no tenían terminada la investigación por qué fue hasta las vísperas de la elección cuál era el mensaje de parte de quién qué cosa era lo que se pretendía debilitar al gobierno de México debilitar a las Fuerzas Armadas de México el que nos confrontáramos con el actual gobierno qué pasó o no son tan profesionales y fallan como todos los seres humanos fallamos o cometemos errores pero eso ya es cosa de dejarlo a los estudiosos nosotros vamos a presentar todos los elementos para que la gente se vaya con la información se vaya dando cuenta de lo que sucedió y se vaya formando un criterio y sólo para el canciller hablaba de algunos otros elementos que dijo van a ser investigados ¿por qué no se investigaron o se agotó digamos todo esto hasta ya dar una resolución sobre el caso particular del general yo sí te contesto eso y también Marcelo pero yo nada más te digo que la acusación principal era sobre el general el expediente se elabora se hace en contra del general y ahí aparecen otros nombres pero la acusación la actuación judicial en Estados Unidos es en contra del general sí efectivamente lo que señala la fiscalía por lo que sabemos del boletín leyéndolo con cuidado es que la investigación en curso sobre todos los hechos que se puedan derivar de la información que le enviaron desde Estados Unidos no quiere decir que ya cerró lo que sí es respecto a la responsabilidad de generar cienfuegos pues llegan a la conclusión de que no hay elementos ahora a mí en digamos en el caso de lo que hemos visto y sin tener otros datos te podría decir desde diciembre fines de diciembre ya en Estados Unidos había no sé si me pueden poner Wall Street dudas serias sobre la solidez de esta investigación ya no te hablo de México en Estados Unidos 21 de diciembre se publicó una nota muy interesante que dice la evidencia en Estados Unidos contra el exsecretario de la Defensa pone eleva dudas sobre la prevención y proceso desde diciembre en Estados Unidos la conclusión de la Fiscalía ya con todos los elementos como ya se dijo es que el general cienfuegos no está sujeto no hay delitos no está vinculado a proceso en México se diría como si un juez si acaso lo hubiesen aprendido habría resuelto que no hay vinculación a proceso porque no tienes elementos para probarlo dice la nota ya en Estados Unidos que son elementos circunstanciales es una nota en Estados Unidos en México fines de diciembre 21 de diciembre bueno síntesis el proceso en contra general cienfuegos nos mandaron todos esos testimonios eso era lo que soportaba esa imputación no muestra elementos concluyentes a la luz de lo que investigó la Fiscalía General de la República pero que ya había dudas inclusive en Estados Unidos ¿y qué contiene este expediente digamos documental pero grabaciones o sea nos mandaron documentales solo documentales eso es lo que sabemos por lo que se entregó en la valija diplomática no existen conversaciones telefónicas grabaciones o transcripciones que yo sepa no no sé si la Fiscalía haya recibido otras pruebas le voy a pedir a la Fiscalía me constate ese dato oficialmente gracias pero también hay algo interesante ¿cuándo fue que publicaron ¿qué periódico es? Wall Street Journal ya habían pasado las elecciones ¿sí no? aquí dice ya pues sí si ya aventuro a hacer una traducción brevemente dice el caso de que el general Salvador Cienfuegos tomó sobornos de los carteles de la droga es ampliamente circunstancial personas en ambos países dicen con lo que se reducen las posibilidades de que sea procesado y condenado en México ¿qué cosa es circunstancial? es lo que es producto de circunstancias ¿verdad? son las circunstancias bueno gracias presidente Sandra Aguilera del grupo Larza Comunicaciones presidente si Estados Unidos actuó arbitrariamente con la detención del general Cienfuegos ¿qué se hará al respecto para que no vuelva a suceder ahora en el gobierno de Biden? y por otro lado presidente quisiera saber si usted nos puede informar si investigan al general Cienfuegos por el caso de Ayotzinapa gracias presidente mire a partir de esto se decidió hacer una reforma a la ley de la seguridad nacional para ordenar todo lo relacionado con la cooperación no sólo con el gobierno de Estados Unidos sino con todos los gobiernos del mundo como lo hacen también todos los países hay cooperación sí pero nuestro país es libre soberano y se tienen que fijar las reglas no es como antes que entraban y salían del país cuando pusieron en práctica el operativo rápido y furioso lo diseñan en Estados Unidos para introducir armas a México que causaron la muerte de muchas personas la DEA precisamente y otras agencias cuando se descubre de que además había resultado un operativo fallido y que había causado la muerte de muchas personas porque hay que recordar que dejaron pasar armas para que consensores esas armas fuesen vigiladas se les diera seguimiento y así supuestamente aprender a delincuentes y eso fue un acuerdo que hicieron se pensaba abajo bueno el presidente Calderón declaró que no sabía si sabía si sabía o no sabía eso es otro asunto pero él declara que no sabía entonces miren la intromisión la violación flagrante a la soberanía cómo este van a suceder estas cosas entonces por eso la reforma a la ley de seguridad nacional donde no se cancela la cooperación pero si tenemos que saber lo que se hace en nuestro territorio quiénes están interviniendo bajo qué condiciones que no se viole nuestra constitución entonces fue poner orden ya eso está aprobado por el Congreso incluso ya existe el reglamento ya es una etapa nueva en la relación ¿qué otra cosa me preguntabas? En la Ayotzinapa si están investigando al general Cienfuegos por el caso de Ayotzinapa la investigación está abierta en el caso de Ayotzinapa estamos trabajando en esa investigación de manera coordinada el Poder Judicial la Fiscalía y nosotros el Poder Ejecutivo y hay el compromiso con las madres con los padres de Ayotzinapa de conocer la verdad lo que realmente sucedió y dar con los jóvenes encontrarlos a los jóvenes y castigar a los responsables y la investigación está abierta hay 80 detenidos y hay órdenes de aprehensión que esperemos nos lleven pronto a romper el llamado pacto del silencio inclusive estamos ofreciendo garantías a quienes están detenidos para que nos ayuden y vuelvo a hacer ese llamado que todos los que tengan información nos ayuden y nosotros los protegemos y les damos garantía porque es un asunto que se tiene que esclarecer es mi compromiso se lo acabo de decir a las madres a los padres de familia nosotros no vamos a descansar hasta no llegar a la verdad sobre este caso encontrar a los jóvenes y castigar a los responsables gracias muy buenos días señor presidente Julio Mar Gómez de medios digitales del pacífico de baja california sur señor presidente buenos días hace unas semanas yo mismo le pedía el apoyo para que Pemex pudiera liquidar adeudos con pequeños y medianas empresas mexicanas de la zona petrolera debido a que había varios meses de retraso en los pagos hacia las empresas productivas del estado hoy se le agradece porque su voz y su petición surte efecto y esperamos esperado y han empezado a regularizar esos pagos muchas gracias así mismo los pequeños y medianos empresarios mexicanos del rato reconocen una mejoría en el trato y las oportunidades que Pemex les está dando en esta administración que usted atinadamente de cabeza ya que de antaño prevalecía una preferencia de las transnacionales consultoras y contratistas proveedoras extranjeras la petición que se hace en estos pequeños y medianos empresarios mexicanos ahora es tratar de que estas empresas reciban pagos regulares y oportunos y no se acumulen los saldos vencidos porque esto los están matando a estas empresas que no pueden conseguir financiamiento ni cuentan con recursos para resolver sus gastos propios dado que su capacidad de apalancamiento es mínima al igual que a la margen de la contribución de los servicios y productos que proveen dado alto nivel competitivo muchas gracias señor presidente y esperando que siguen así oportunamente los pagos por eso le mandan un agradecimiento a estos empresarios por parte de nosotros por otra parte preguntarle señor presidente si esta relación no se afecta en cuanto a que cinco estrellas pudieron más que una justicia porque hay gente que ve que esto es una injusticia cinco estrellas pudieron más que la impunidad cinco estrellas del general Cienfuegos que queda exonerado junto con muchos más personas de políticos de anteriores administraciones no trasgrede esta relación con Estados Unidos al publicar los documentos propios de Estados Unidos o tendría que pedir alguna autorización o tendría que ser no trasgredería esa soberanía con Estados Unidos Sí, es un asunto importante pero también cuando se analice nuestro comportamiento se va a entender un gobierno sin autoridad moral es como una hoja seca no sirve para nada no se puede gobernar un país sin autoridad moral entonces se tiene que cuidar la moralidad del gobierno entonces si el presidente de México es ninguneado por cualquier persona por la sospecha de que encubrió en este caso al general sin fuegos pues nos afecta mucho pero si damos la cara hablamos de frente decimos lo que realmente sucedió tampoco están obligados los ciudadanos a aceptar nuestra aversión pero nosotros ejercemos nuestro derecho a informar y a no ocultar nada y entre más transparencia mejor porque imagínense si empezamos con consideraciones de que a lo mejor judicialmente no debimos hacerlo o se van a enojar los del gobierno de Estados Unidos o los de las agencias sí por eso les ofrecemos disculpa y ojalá y comprendan pero por encima de todo eso está la dignidad del gobierno por encima de todo la autoridad moral del presidente entonces no nos van a socavar este con sospechas dudas conjeturas no vamos a dar la cara vamos a informar y estamos abiertos al debate público porque el que nada debe nada teme entonces sí vamos a actuar de esta manera y acerca de lo que dices de Pebex vamos a seguir apoyando hay un programa de créditos puentes a proveedores si se tarda mucho este en pagar Pemex que no debe de tardarse pero en el caso de que haya una situación de falta de recursos en caja una crisis de caja temporal transitoria bueno tanto nacional financiera como Banobras tienen programas para apoyar a proveedores para que no tengan dificultad y también pues comentarles los generales de división tienen tres estrellas el general secretario cuatro y el que tiene las cinco estrellas entonces pues no le hace yo lo yo lo acepto si pudo el del cinco estrellas bueno no no este es este sí pero no siervo de la nación diría Morelos ese es el presidente de México ya se terminó porque ya ahora ya no no tenemos ayer le hicimos homenaje al compañero Arviso y se enojaron porque pusimos a Benito Bodoque estos andan de un humor que qué bárbaro no se aguantan ellos mismos o sea qué si Benito es este de lo más ingenioso que puede haber o sea yo veía con con mis hijos don Gato y su pandilla es una serie muy buena y el bueno Cucho también pero Benito entonces trending topic el Benito Bodoque se enojan de todo o sea ya serénense bueno nos vemos el lunes vamos a Lázaro Cárdenas al puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán hoy a la gira y luego a la costa grande de Guerrero vamos a terminar el domingo en tierra colorada vamos a inaugurar una universidad que está dedicada a la formación de médicos en Guerrero ahí terminamos pero es una gira por toda la costa grande de Guerrero empezamos en Lázaro Cárdenas Michoacán y nos vamos hacia Guerrero muchas gracias adiós gracias 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 Gracias.